Buen día, buen día para vos, para toda la audiencia. Y sí, como todos los años, acá, primeras en la entrada, ya esperando, no sé ni qué hora es, pero tempranito nos vinimos con la Chillo y para venir a disfrutar de este gran certamen de San Justo, que la verdad que es un lujo y un privilegio para el que pueda venir a vivirlo. Y bueno, nosotras felices porque hoy pudimos venir. Bien, siempre tempranito para buscar el mejor lugar. Bueno, Chillo, ¿cómo andamos? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, buen día para vos y para toda la audiencia, como bien dijo Dane. Entonces, sí, acá temprano, temprano para ingresar, esperando a las 9 de la mañana, que se abra el portón y ingresar al Mercedes a terminar de armar las carpas y, bueno, a terminar de organizar el campamento. Es la cábala de Chillo, venir temprano, ser una de las primeras en entrar, es la cábala de ella, así que vamos a seguirla. Es un clásico, como algo tradicional, mucha gente lo espera, ¿no? Y entrar siempre en una buena posición. Así es, ni hablar, siempre con ese lugarcito que es donde estamos acostumbrados a estar con la familia, con los amigos, así que bueno, acá esperando. Bien, bueno, ¿cómo se empieza el fin de semana? ¿Se traen cosas ricas para comer en familia? ¿Ustedes, por supuesto? Sí, nosotros venimos en familia, después la buscamos a mamá para que venga también, para compartir estos días del certamen, como todos los años. Sí, traemos, bueno, carne para tirar a la parrilla, traemos chorizo para hacer papas fritas, pizza a la parrilla, torta asada. O sea, estamos viendo si no traemos un hornito para hacer pan casero, todo. Van a ser tres días de comer y de disfrutar, me parece. Bueno, y para bailar también, mana, ¿vos qué te gusta bailar? Olvidate, ni hablar, venimos con el bafle todo equipado y guarda que no haya una sorpresita ahí, así que vamos a ver. El baile tiene que estar, la cumbia tiene que estar. Por supuesto, Barrio Noche presenta, así que muchísimas gracias. Olvidate que así es. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por venir y bueno, esperamos a toda la gente de San Justo y de la zona que no se pierdan este evento, por favor, que es uno de los más importantes de San Justo. Esperando una de las primeras, ¿cómo le va, señora? ¿Su nombre de dónde es? Acá a San Justo somos. Bien, ¿de qué barrio? Barrio Reyes. Barrio Reyes. Bien, ¿siempre esperando tempranito para ser uno de los primeros? Con mis nietos me vine tempranito para estar acá. Bien, cuéntenos, cuéntenos que se viene familia. Sí, nos venimos en familia, somos varios, gente que nos viene de afuera también con nosotros, compartimos, hace muchos años que estamos. ¿Hace cuántos años que vienen a la doma? ¿Cuántos? ¿A las ocho? No, nueve. Nueve, nueve años. ¿Viene gente de afuera? Sí, sí. ¿Viene gente de afuera, de dónde vienen? De Misiones, de Mendoza y creo que de Entre Ríos. ¿Y el otro que vinieron acá con ese? ¿De Posada, Misiones? Misiones, sí, Misiones. Bueno, ¿compartís el fin de semana en familia? Sí, todo, todo con familia. De Santa Fe, Santa Fe. ¿De Santa Fe, primera vez que vienen o se han venido otro? Cuarto año, cuarto año. Bueno, me imagino que esperan esta fecha para venir a la doma de San Gusto. Sí, sí, con mucha entusiasmo, ¿no es cierto? Porque un lindo certamen, se hacen, se hacen, se hacen, se hacen, se hacen, se hacen, se hacen. Buena ubicación, lindo lugar, todo tranquilo, ¿no es cierto? Bien, cuéntenos, ¿con quién viene? Con mi señora y una amiga. Bien, traen algo rico para comer, el fin de semana compran acá. No, no, traemos siempre nosotros, la provista nuestra, ¿no es cierto? Un churrasco siempre a la parrilla, digo. ¿Le gusta la jineteada, los números artísticos? No, porque me encanta, sí, por la jineteada y los números artísticos también, ¿no es cierto? Llegamos temprano este año. Bien, ¿son de...? Esperanza, sí. ¿Vienen por primera vez o ya han venido? No, ya venimos hace tiempo. Bueno, contame, ¿con quién venís? Con una amiga y un tío nuestro. Bien, la idea de venir en familia, disfrutar el fin de semana, va a ser lindo tiempo. Sí, por suerte, el año pasado llovió. Bueno, ¿se trae algo rico para comer, se compra adentro? No, trajimos, trajimos todo de casa. Bueno, disfrutar de los números artísticos, de la Doma, ¿qué es lo que más te gusta? Y este año venimos por Lázaro, así que... ¿Por Lázaro Caballero? Sí. Bien, 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 Joaquín, Joaquín. ¿De dónde son? De acá nomás, de San Justo. De San Justo, bueno, esperando tempranito para entrar al predio. Sí, tempranito, tempranito. Nosotros ya tenemos casillas adentro y bueno, está parte de la familia que viene más tarde y bueno, quisimos venir temprano para ir ganando el lugar, para ir acomodando todo, así que... Bien, bien. Contame, ¿con quién vienen? ¿En familia? En familia, sí, sí. Mi señora, mis hermanos, mis cuñados, así que, bueno, bien, bien todo. Bueno, ¿ya tienen el lugar, en el predio? Sí, sí, el día miércoles que tenemos la casilla adentro y todo, así que, bien, por lo menos. ¿Vienen seguido? ¿Vienen todos los años o más o menos? El primer año que decidimos ya instalarlos y bueno, pero siempre venimos, si no mis hermanos, yo, algunos siempre vienen, siempre. Bueno, tan lindo tiempo el fin de semana, el fin de semana es calorcito. Ojalá, 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 sí, sí. ¿Se trae algo rico para comer? Sí, de todo un poco, de todo un poco. ¿Para tomar también? Sí, sí, también, también, también. Un poco de todo, bueno, que disfruten el fin de semana. Dale, gracias, che.